Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal Enrique? Muy buenos días, gusto saludarte. Pues un crimen se cometió en contra de miles de familias del puerto de Acapulco a las que les vendieron, Enrique, viviendas construidas en zonas de altísimo riesgo. Nos referimos a terrenos que eran desembocaduras naturales del río La Sabana. Aquí el reporte. En las colonias inundadas del puerto de Acapulco sigue la venta de casas, justo donde el director general de la Conagua advirtió. Fueron autorizados cambios de uso de suelo y expedidas licencias de construcción entre 2002 y 2012, modificando el cauce de los ríos. Y como los ríos tienen memoria, tarde o temprano tenían que inundar estos terrenos que servían como desembocadura o vasos reguladores. Y derivado de los últimos acontecimientos, la zona reguló como regulaba cada vez, pero ahora con una gran cantidad de viviendas ahí. A la entrada de la colonia La Marquesita, una de las más afectadas por las lluvias torrenciales de la tormenta tropical, Manuel, se siguen vendiendo viviendas. Un ejemplo es este. Vive tu sueño, vive La Palma, Acapulco, casas desde un millón ciento noventa mil pesos. Los trabajadores nos comentan que una vez que limpien, que terminen de limpiar, se reabrirá la casa muestra y que siga la venta en estos terrenos inundables. Justamente en los límites de la colonia Luis Donaldo Colosio y La Marquesita, donde el agua alcanzó más de dos metros de altura, se encuentra el llamado Canal Geo, construido de manera artificial para desviar el río La Sabana, que reventó y arrasó con todo. Hoy, la exigencia de los vecinos es una investigación a fondo, como ordenó el presidente de la República, y castigo a los responsables. Hubo quienes en administraciones pasadas, por actos de corrupción, autorizaron el cambio de uso de suelo de esta área, que es 100% agrícola, a un área de uso de suelo comercial y habitacional. El Foravite ofrece muchas cosas que en realidad no son. Se la vendieron como la casa de sus sueños. Exactamente, y se cambia tu sueño, ¿no? Y así que uno se lleva un chasco con esto. Y hay que comprarse una casa y una lancha, porque solamente así. Por supuesto, las familias desconocían en dónde estaban paradas, y ahora no saben qué hacer. Nadie va a querer comprarle sus viviendas, que en muchas ocasiones son su único patrimonio. Si tuviera, no lo pensaba, me iba, y aunque no la vendiera la casa ahorita, me iba. Ya no quiero volver a pasar esto, porque es desesperante, de verdad. Hasta la fecha no termino de limpiar. En colonias populares pegaron las lluvias, pero también en fraccionamientos, donde la gente con mayor poder adquisitivo compró casas de fin de semana, como la Ceiba y Miramar. Ahí, elementos del ejército mexicano limpian toneladas y toneladas de lodo, que cubrieron gran parte de las propiedades y vehículos. La casa me costó casi 600 mil pesos, pero, pues nunca nos imaginamos, bueno, ni nos imaginamos ni nos dijeron que era una zona donde se podía inundar o llenarse de lodo, ¿no? Las constructoras secaron lagos donde los lugareños pescaban, como es el caso del fraccionamiento Las Garzas, o arrasaron con el mangle para levantar centros comerciales o campos de golf. Por eso, ahora no es extraño que los habitantes originales de estos sitios regresen para reclamar su territorio. Un cocodrilo de río de 3 metros 30 centímetros de largo y un peso aproximado de 250 kilogramos. El hombre desafiando a la naturaleza. Enrique, mi información esta mañana. ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!